entre otras acciones. Buenas tardes, mi nombre es Robert Chim, soy candidato de la Diputación 14 con Cabecera en Progreso. Para Movimiento Ciudadano, en el ámbito de seguridad hay que ahondar en acciones de prevención, implementación y seguimiento. De prevención como un diagnóstico e implementando acciones afirmativas. En materia de difusión de los derechos humanos, acceso a la justicia a todas las personas, legislando de acuerdo a los resultados del diagnóstico y ver cuáles son las problemáticas, incluso con el recurso técnico y humano de las instituciones. También el seguimiento de los programas, planes y servicios que prestan las instituciones. Por ejemplo, cuando se habla que en materia de acceso a la justicia, tenemos derecho a una justicia pronta y expedita, cuando no existe y se da una sanción, no se toma en cuenta más que resultado final, pero dentro del resultado hay sobrecarga laboral, falta de juzgados y fiscalías, personas sin experiencia y sensibilidad. Gracias.